Empieza a sudar, sin nada te va a cazar, su misión es caballar Venga el camino, cuando yo no te mueré Venga el camino, cuando yo no te mueré Venga el camino, ¿qué es? Llego a la pared, a la pared A la pared, a la pared Ponte la espina, invita a tu vida Esta noche, cuando despina Ponte la espina, invita a tu vida Venga el camino, cuando despina Ponte la espina, invita a tu vida Ponte la espina, invita a tu vida Ponte la espina, invita a tu vida Gracias.